Muy buenos días cracks, jornada ayer de indecisión en los mercados, empezando por una jornada con mucho miedo y viendo el rendimiento de los bonos a 10 años superando el 5%, para después empezar a recuperar conforme iban sucediendo algunos eventos que comentaremos en el vídeo de hoy y estos dieron impulso a los mercados, recuperándose de las caídas iniciales. Por otro lado, de nuevo noticias, filtraciones o novedades del caso de los ETF de Bitcoin que vuelven a impulsar el precio, pero esta vez sin mirar atrás y rompiendo resistencias una tras otra, hasta tocar hace poco rato los 35.000 dólares por Bitcoin, provocando ya una subida de más del 100% en lo que llevamos de año. ¿Será solo el FOMO de la noticia? ¿Será el único motivo de esta subida? ¿Es otra manipulación de los medios o de algún interesado que tiene pendiente la aprobación del ETF? Pues esto y mucho más lo repasaremos en el vídeo de hoy con lo que vamos al lío. Y empezaremos repasando cómo no lo que seguramente sea la noticia del día. Y es que creo que hay dos motivos de la subida que estamos viendo ahora en Bitcoin. El primer motivo es por el rumor que corre de la posible aprobación este mismo mes de octubre de un ETF spot de Bitcoin solicitado por BlackRock. Esta especulación surge a raíz de la revisión de los documentos actualizados que presentó BlackRock de su petición por el ETF de Bitcoin al contado, y estos han sido analizados por el analista Scott Johnson, quien destaca la mención dentro de los documentos del mes de octubre. Y por eso se está dando por hecho que en cuestión de pocos días antes de que finalice el mes podría saltar la noticia oficial de la aprobación. Pues esto fue ayer a mediodía, pero es que pocas horas después aparece la información donde se puede ver cómo el ETF de Bitcoin de BlackRock, denominado eShares Bitcoin Trust, ha sido listado en el sitio web de la DTCC, que es el lugar donde Nasdaq ofrece servicios de compensación, liquidación, custodia e información después de las operaciones. Pues mirad este gráfico de aquí, porque en esta lista aparece el símbolo de IBTC, que corresponde al eShares Bitcoin Trust. Y esto ya sería una señal mucho más convincente hacia la posible aprobación de un ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Quizás esto fue lo que se le escapó el otro día a Cointelegraph, pero esta vez parece mucho más creíble. Todo y que aún no hay nada, o sea, aún no tenemos veredicto oficial por parte de la SEC, pero esta noticia fue la que acabó de impulsar el precio de Bitcoin superando los 35.000 dólares hace poco rato. Pero es cierto que también hay otras fuentes que avisan de una posible manipulación o movimiento por parte de BlackRock para maquillar cuentas por un descenso de los beneficios últimamente. Pues este sería el primer motivo del por qué estamos viendo esta subida en Bitcoin, ya que esta información tiene mucho más peso si la comparamos con la de Cointelegraph de hace unos días. Y el segundo motivo de esta subida te lo comentaré en la sección de análisis técnico. Y por cierto, si te está gustando y valoras mi trabajo, dale a like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita para estar al día con su nuevo contenido, ya si no te pierdas nada. Y después de esta gran subida de Bitcoin, se detecta cómo se mueven 4.800 bitcoins tras 8 años de inactividad. Se trataría de una billetera asociada al mercado de Dark Web que habría movido estos bitcoins a un mezclador de transacciones, posiblemente para ocultar el origen de los fondos. Y estos fondos están vinculados con Abraxas, según reportes recientes, ya que los fondos aparentemente fueron robados a los usuarios tras el cierre sin aviso de la plataforma. Y tenemos otro despertar, en este caso de ballenas de Ethereum, que dan señales de vida después de 8 años. En concreto, esta ballena participó en el Génesis de Ethereum y recibió 2.000 ETH, y ha realizado una transacción donde mueve 3 millones de dólares en Ethereum. No es una gran cantidad como para preocuparse, pero sí que es curioso como estamos viendo como últimamente están despertando muchas billeteras antiguas. ITTR ha anunciado planes para presentar informes de reserva en tiempo real para el próximo año 2024, y esta iniciativa apunta a innovar en la forma en que se presentan los informes de reserva, permitiendo actualizaciones en tiempo real. Y actualmente, Tether cuenta con 84,15 mil millones de dólares, consolidando su dominio en el mercado de las monedas estables. Y Chainlink lleva ya una subida del 43% en el último mes, alcanzando un precio de 10 dólares, impulsado por la compra de grandes capitales o ballenas. Y esto aparte de que la actividad en la red de Chainlink también ha alcanzado máximos de 3 meses, con un notable aumento en transacciones, direcciones únicas, interactuando y volumen de comercio. Además, se menciona también que el próximo lanzamiento de Chainlink Staking V2, que ofrecerá más control, seguridad y transparencia a los participantes, es un factor que está empujando el precio arriba de Link. Perfecto, saltando noticias económicas, el Santander, el banco español, comenta que tiene claro quién será en el futuro su máximo rival, y este será Apple. Y es que Ano Botín, que es la presidenta del banco Santander, ha declarado que el banco va a necesitar transformarse para competir con nuevos jugadores en el mercado y que su mayor competidor será Apple. Atención con esto, porque esto confirmaría esa intención que tiene Apple de cada vez más parecerse o dar servicios de banco, al igual como puede ser en el caso de Twitter, por lo que comentó Elon Musk. Y atención a este gráfico, porque es bastante curioso, porque muestra a los países con más riesgo según su política, su estructura económica y su legalidad. Y ahora mismo si hacemos zoom por aquí, podemos ver cómo, por ejemplo, España tiene más riesgo que una inversión en China, por lo que podemos ver cómo países países asiáticos, como Corea del Sur, Japón, China, o parte más ya central del próximo oriente, tienen menor riesgo que países sudamericanos y que algún que otro país europeo. Y el aumento de los rendimientos puede presionar al banco de Japón a tomar medidas. Y es que llevamos tiempo avisando de que, atención con Japón, si realizan alguna modificación. Y es que esta reciente subida global de los tipos de interés está presionando al banco de Japón para que considere ajustar el control del rendimiento de sus bonos en una próxima reunión. De hecho, los responsables del banco de Japón estarían considerando modificar el control de la curva de tipos, el control sobre la curva de rendimiento, porque los tipos de interés nacionales a largo plazo también están subiendo a medida que aumentan los tipos de interés de Estados Unidos, y esto dificulta mantenerlos bajos. Con lo que esta decisión va a depender del comportamiento de los mercados antes de la reunión, que es la semana que viene. Con lo que vienen por delante dos semanitas bastante interesantes en los mercados. Y vamos a repasar un poco las acciones porque vemos cómo ayer Apple prácticamente cerró plano después de que parece que se le giran problemas en China, ya que le han abierto una investigación a su mayor fabricante de iPhones en el país, que es Foxconn, el cual está cayendo bastante allí en China y podría afectar a los intereses de Apple. Con lo que habrá que estar atento a la información que vaya llegando sobre esta investigación de su mayor fabricante. Mientras que Chevron caía casi un 4%, ha acordado la compra de G-Scorp, el cual caía un 1%, y mirar qué volúmenes respecto a la media de los últimos meses. Pues este ha acordado la compra de G-Scorp por 53.000 millones a un precio de 171 dólares por acción. Y ya que la industria petrolera, y atención con esto, de Estados Unidos, apuesta por un futuro próspero para el combustible fósil, aquel que en teoría dan por muerto. Y por último, Google, que ayer acabó subiendo casi un 1%, la Comisión Federal de Comercio de Japón va a inspeccionar a Google por posibles infracciones de la ley antimonopolio. Y ahora repasando un poco el índice de medio codicio del mercado tradicional, este está en 27, la zona de miedo, recuperando un poco respecto a ayer por la jornada ligeramente en verde que vimos allá en los mercados por esta recuperación de los bonos. Mientras que en criptomonedas estamos en 66, en zona ya buena, después de este último arreón bastante fuerte de Bitcoin. Y para hoy martes, ya empieza lo bueno de la semana, ya que ayer lunes prácticamente fue un día bastante plano. Y empezaremos con los PMI de Alemania, atención con esto porque últimamente mueve bastante el mercado, sobre todo en la zona europea y London. Y también tenemos el PMI de Europa, de Reino Unido y de Estados Unidos, con que hoy es el día de los PMI de la semana. Aparte de esto, a mediodía una comparecencia de Lagarde, atención porque el jueves hay tipos de interés con lo que abtención a lo que puedo decir hoy. Por tanto, hoy nos fijaremos en los datos de PMI de todos estos países y en la comparecencia de Lagarde. Y por último y no menos importante, hoy tenemos resultados de empresas tan gordas como Microsoft y Apple, que son dos de los siete magníficos que han resultado hoy al cierre de mercado. Con lo que habrá que estar atento a ver lo que muestran. Perfecto, y pasando a análisis técnico, ayer empezamos una jornada con miedo y temor por cómo amanecían los rendimientos volviendo a tantear la zona del 5% y sobrepasándola haciendo un máximo en el bono a 10 años en el 5,021%. Esto empujó inicialmente a los mercados abajo y el VIX llegó a tocar la zona del 23%, mientras que el SPN Spot perdió la zona del 4.200. Y es que el hecho de que el bono superara la zona del 5%, que no pasaba desde hace 16 años, presionó bastante abajo inicialmente los índices que finalmente se recuperaron y cerraron planos. Y las tensiones, como siempre, se pegan. Y por ejemplo, también se vio ayer los bonos argentinos con vencimiento en 2030, registrando la mayor caída desde julio de 2022, también supongo que debido al tema de las elecciones. Pero justo fue a tocar el SP de los 4.200 y se empezó a ver la entrada de un fuerte flujo comprador de calls en el mercado de opciones y esto empezó a empujar los precios arriba. Aparte de que el rendimiento de los bonos empezó a bajar con fuerza cuando el inversor norteamericano Bill Ackman comunicó que había cubierto todas sus posiciones cortas en bonos y dijo que la economía se está ralentizando más rápido de lo que sugiere los datos y que ve demasiado riesgo en el mundo. Este señor, recordad, tenía una posición enorme corta en bonos y al comunicar esto, los rendimientos empezaron a caer a plomo. Y es que no fue el único, porque otro gran inversor, el señor Bill Gross, anunció que compra futuros sobre tipos a corto plazo y también predice una recesión inminente. Con lo que estos dos señores, mucho más que lo que hace el gobierno, ayudaron a calmar el mercado de los bonos y ayudaron a frenar caídas como en el TLT, el ETF a 20 años del bono. También es verdad que ayudó a calmar los mercados el hecho de que Israel retrasara la invasión terrestre a Gaza a raíz de unas negociaciones en parte forzadas por países aliados, negociaciones por la liberación de rehenes. Pero esto de momento habría retrasado, no quiere decir que no se vaya a producir, con lo que habrá que seguir de cerca la evolución del conflicto. Con lo que ayer los índices prácticamente cerraron planos en una jornada que empezaron bajando mucho, después subiendo por este fuerte aumento del precio de los bonos para acabar prácticamente planos o negativos según qué índice se mire. Pero aún seguimos en zona de peligro, ya que vimos cómo el Russell perdía los mínimos y tanto SP como Nasdaq perdían los últimos mínimos forjados hace pocos meses. Con lo que aún seguimos pendiente con zonas por mitigar aquí abajo, con lo que es muy posible que este rebote no sea suficiente y sigamos viendo ciertas caídas en los mercados. Por lo que respecta a Europa y Asia, Europa calcando el movimiento de Estados Unidos, Japón también con ciertas caídas frenadas a última hora y en el caso de Asia, Hansen cayendo con fuerza y alcanza nuevos mínimos. Todo y que llega la información que fondos estatales chinos estarían comprando ETFs del país para frenar la caída. Y parte de estas compras las están financiando con precisamente venta de bonos de Estados Unidos, por eso estamos viendo los rendimientos que están tan tensos últimamente. Pero aparte de esto, la sesión de hoy, hace poco rato, se veía a Evergrande que seguía colapsando entre rumores de impago y caía más de un 20%. Esto no está ayudando a nada ni al Hansen ni al Shanghai Composite con caídas prácticamente verticales, ya llegando a niveles de finales de 2022. Por cierto, por lo que respecta a la venta de bonos, no solo China está vendiendo bonos, porque como podemos ver en este gráfico de aquí, también por ejemplo en este caso Bélgica, se está deshaciendo de sus bonos paulatinamente desde 2021. Y pasando a Bitcoin y Ethereum, fuerte explosión que estamos viendo en ambos activos, que no ha parado desde hace prácticamente 10 días. Cuando justamente empezó el primer FOMO por la noticia de CointeGraph, esta subió hasta los 30.000 en el caso de Bitcoin, acabó frenando hacia la zona media de 28.000, aguantó bien la parte alta del rango que comentamos que era lo importante, se aguantaba bien la parte alta del rango sin volver a su interior. Y a partir de jueves-viernes veíamos como volvía a presionar la parte alta y justo con las noticias de ayer, acabó rompiendo toda la parte de arriba de los 32, los máximos que vimos a mediados de julio, y limpiando toda la zona pendiente que tenía de liquidez en la zona de los 32.000. Y ya habíamos comentado que, curiosamente, esta zona de 32.000 hasta los 38.000 es una zona totalmente libre de resistencia. Y en el caso de romper los 32.000, debería costarle más bien poco subir todo este tramo hasta la zona de los 38.000. Y es lo que parece que está consiguiendo. También le está ayudando, y este sería el segundo motivo de estas subidas, el dinero que le debe estar entrando que está huyendo de China. Y es que se están detectando salidas masivas de capital en China, sobre todo desde septiembre. Y es muy posible que Bitcoin esté siendo uno de los beneficiados. Por eso veíamos como iba aguantando mucho mejor estas caídas respecto a los índices mundiales. Porque cada vez que aumentan las salidas de divisas de China, Bitcoin se dispara. Y este año ya Bitcoin lleva una subida de más del 100%. Y es que solo en 24 horas fueron liquidados más de 300 millones que estaban en cortos en Bitcoin. Si miramos Ethereum, ya por fin también ha roto la parte alta del rango. Sí que es verdad que está mucho más abajo por lo que respecta al estado del gráfico de lo que estaría Bitcoin. Y le queda pendiente toda esta zona de liquidez a la zona de 1.900 y aún superar los máximos que en este caso se marcaron en abril de este mismo año. Con lo que para hoy espero que Bitcoin, como he comentado, tiene prácticamente subida libre sin resistencia hasta la zona de los 38.000, donde podríamos encontrar la primera zona de frenada. Y es que a nivel de buscar entradas, yo me esperaría como llega primero a esta zona de 38.000 y después si hace correcciones, de momento por cómo está dibujando la primera zona, de posible carga sería la zona de 31.600 por ser el bloque roto anteriormente. Porque el siguiente bloque no está hasta la zona de 28.800 y casi casi si llegara a los 38 sería una caída de 10.000 puntos. También a nivel especulativo a cortos, totalmente descartados, justamente hasta que no llegue a esta zona de 38, donde a nivel intradiario sí que se puede buscar algún parrón a corto especulativo. Pero ya digo, a largo, por cómo está subiendo a modo fugaz, típico como lo hace Bitcoin, tendríamos la zona de 32.31.200 como primer punto de carga y la segunda zona 28.800. Y a nivel estructural está muy lejos la estructura previa, con lo que alguna figura de reversión tenía que crear un nuevo mínimo, nuevo máximo y a partir de aquí empezar a valorar estructuras de giro. Con lo que de momento esto está en modo cohete y los cortos totalmente descartados y los largos pendientes de estas creaciones que acabo de comentar. Muy similar en el caso de Ethereum, ya que las zonas de carga con esta subida quedan muy lejanas de momento y los cortos a la espera de que seguramente Bitcoin llegue a 38, que podría corresponder con que Ethereum limpiara justamente toda esta zona de 1950.900. Si pasamos a divisas, para ayer esperaba que empezáramos la semana con una ligera corrección hasta esta zona para empezar a cargar justamente el movimiento que se produjo durante la jornada de ayer, que es lo que también esperaba para Dekisi vuelta a este bloque para venir justamente a buscar el bloque que hemos cruzado hace un rato. Para el día de hoy y viendo si los rendimientos siguen aflojando por ciertas presiones, seguiría esperando el objetivo en la zona del 105-104.70 para el Dekisi y la zona del 1.073 para el EURUSD. Esto de cara a la situación macro, por tanto, al igual que ayer, me voy a desbalancear para largos buscando patrones intradiarios. Si ahora metemos la lupa, estamos viendo como estamos dejando una zona clara expuesta en la parte inferior del EURUSD y la parte superior del Dekisi, con lo que me esperaría a ver si puede bajar a rebalancear justamente esta zona y buscar algún patrón de entrada tanto en la zona rota, la zona del 1.064-1.062, o simplemente como pasó ayer, buscar un patrón de reversión en los nuevos mínimos del rango asiático para seguir buscando más largos para la jornada del día de hoy. Y lo mismo para el Dekisi que esperaría justamente esto, venía a rebalancear justamente esta zona, la zona rota del 105, tocando la parte alta del 105.80 y a partir de ahí buscar seguir con el movimiento previo de más caídas. Por tanto, para hoy, igual como ayer, estaría más desbalanceado a buscar largos que no cortos. En el caso del oro y plata, seguimos igual, seguimos en modo cohete, ya que el hecho de que se esté empezando a ver cómo el rendimiento de los bonos está empezando ya a desgastarse y a costarle más subir y quizás, quién sabe, posiblemente haciendo techo, esto beneficia a activos precisamente como el oro. Con lo que seguimos con el objetivo de buscar la primera zona, quizás de frenada, la zona de 2010-2020, y a partir de ahí replantear si hay algún giro brusco para poder venir a buscar zonas de carga intermedia. Y en el caso del petróleo, está plasmando este retraso en la invasión de Gaza por esta mediación por el tema de los rehenes. Habrá que ver cómo acaba, si eso finalmente consigue frenar la invasión o simplemente lo que hace es alargar el periodo, porque según como vayamos viendo, puede ir avanzando el petróleo. Aparte también que se está viendo castigado por resultados que están llegando de China, que a nivel económico parece que la cosa va empeorando más que mejorando. Pero de momento, por estructura interna, seguimos viendo como objetivo la zona del 94. Perfecto, con esto ya finalizamos por el vídeo de hoy. Hoy será un día a tener más en cuenta respecto a ayer, que estaba más vacío, por lo que respecta a datos macro, porque es un día muy cargado de datos de PMI de muchos países. También tenemos declaraciones de Lagarde y sobre todo el resultado al cierre hoy del mercado estadounidense, de resultados sobre todo de las dos grandes, Microsoft y Google, porque dentro de las 7 nos van a mostrar si realmente la cosa está tan bien dentro de las grandes. Y también seguiremos de cerca los movimientos que se vayan pasando en Bitcoin y más rumores o más posibles noticias que confirmen si realmente esta noticia del ETF de BlackRock es cierta o no es cierta. Queda muy bien el día, cuidado de ser el, nos vemos mañana. Hasta luego.